¿Por qué me seco con papel? Y no con repasador Por las bacterias que tiene el repasador Y si no tenía papel, ¿qué hago? Ahí tengo un repasador Solo para las maras Solo para las maras Torta verde de arroz ¿Se acuerdan que ayer una compañera dijo Yo pensé que el curso era que reutilizaban la comida? Y yo le dije, sí, en realidad sí ¿Se acuerdan? Bueno, entonces en este caso vamos a usar arroz Que nos quedó de una preparación La posibilidad de que el camión de cocina Uruguay Este hoy Se dio gracias a la gestión De la Dirección Departamental de Salud De San José De la Dirección de la RAP Con el apoyo del municipio Y es parte del trabajo que venimos realizando Desde el equipo de atención primaria En el trabajo de prevención en salud El camión trabaja Ahora Carolina le va a estar contando mejor Todo lo que es preparaciones saludables A bajo costo Y con el objetivo de incorporar Principalmente más verdura Más fruta Y cocinar más saludablemente A bajo costo Hoy se está apuntando básicamente Bueno, más que nada Personas que trabajan en cocinas y demás Ahí está Exactamente Nosotros desde el centro Se apuntó Bueno, de poder llegar Aquellas personas que están trabajando Directamente en una cocina Y principalmente Lo que son usuarios ¿Sí? Del centro Y eso Es decir, son los cupos son limitados Entonces por lo que se hubo que Que bueno No se pudo hacer más invitación Hacer más extensiva la invitación Y eso Pero bueno Tenemos una muy buena concurrencia Y bueno Y la idea De que bueno Que esto sea El puntapié inicial Para que bueno Que esto sea algo Que pueda aparecer todos los años Que se pueda estar trabajando Todos los años Y eso Esta es una torta Que puede integrar remolacha Sobre todo para los niños Que a veces es una madura Que puede estar Que no le puso huevos Y el aceite ¿Cuánto? Más que no es un cuadro Un cuadro Bueno Carolina ¿En qué consiste Este programa Cocina Uruguay? Y bueno Que difunde justamente eso ¿No? Hábitos saludables Al momento de cocinar También Cocina Uruguay Es un programa De educación alimentaria Nutricional Que tiene como objetivo Darle herramientas A los ciudadanos Para que tomen mejores decisiones A la hora de alimentarse Ya sea en la compra En el consumo Y en la preparación El curso consta De cuatro días Tiene una parte práctica Y una parte teórica En la parte práctica Se hacen preparaciones En vivo Que los participantes Tienen la receta Y la van siguiendo Y después Tiene una parte teórica Y al finalizar La parte teórica Se prueba todo eso Que se cocinó El contenido teórico Es bien abarcativo El primer día Damos alimentación saludable Hablamos de las nuevas guías alimentarias Para la población uruguaya Que largó el Ministerio de Salud Pública En diciembre del año pasado Con 11 mensajes Para que la población Son mensajes Para que la población Alcance esa alimentación saludable Que sea compartida Y placentera también No solamente saludable El segundo día Hablamos de los nutrientes De los alimentos Y la función Que cumple en el organismo El tercer día La alimentación En las diferentes etapas De la vida Desde el embarazo Hasta el adulto mayor Priorizando El embarazo La lactancia La primera infancia Que es cuando Se juega todo el partido Para el desarrollo De las personas Y el último día Damos higiene Manipulación de alimentos Planificación de compras Y el armado del menú El curso apunta Que con todas esas herramientas Los ciudadanos Después Tengan todos los conocimientos A la hora de elegir Por qué un alimento Sí Uno no Y tratar de Disminuir el consumo De ultraprocesados Que es el problema Que tenemos hoy Los uruguayos Todas las enfermedades Crónicas no transmisibles Que son a raíz Del alto consumo De alimentos ultraprocesados Dejando de lado Los alimentos naturales Que son los que El organismo necesita Claro Porque esto en realidad Es una idea Es una receta Ustedes le pueden poner Otras verduras Si no tienen Específicamente Las que dice la receta Le pueden poner otra Dejando de lado